Es por tu muerte Escribiendo patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras, sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente, justo comprender Y los registros del tiempo pasado, desvelar mi mente Vivir en el tierro del hombre nativo Bajo las luces marcas y estandes Ya prosiguen traficando el miedo Como ayer en la buchada del desierto Despierto en los caminos de la tierra muerta Me observo junto a mis hermanos, harto de miserias Y despotados de todo derecho por el blanco inferior Que en el destierro del hombre nativo Ha cultivado el culto del gran miedo Y aún sigue apropiando vidas Como en las montañeras de la lindas Mi cráneo candente Miles de inmigrantes conforman la ciudad Han buscado al indio Quitándonos tu lugar Siembraron la muerte Por toda la extensión De esta tierra inferta Sin sentido y sin razón ¡Gracias! 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 Esquivando patrullas De la noche enferma De amanecer en las llanuras Sostenido en piernas Bajo el sol de cráneo candente No comprender Y los registros del tiempo pasado Me estelaron mi mente, despierta el hombre en átimo Bajo las grises magias conquistantes, ya nos siguen replicando el miedo Como ayer, gauchos al desierto, mi cráneo candente ¿Cómo comprender? Música 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 Porque han traído basura nuclear, para el suelo limpio y rico en final Donde no hay fábricas de muerte aún, y no se comercializó el ataúd Música 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 Deseaba, se revuelta en egoísmo y sin el común sentido se ha entregado al escapito. No, tu eche sobre mí su erróno, con la enorme cruz de tu desviación. ¡Despiación! 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 Nota me la luz, con la enorme cruz de tu desviación. ¡Despiación! No, no eche sobre mí su error, sobre mí su desviación. ¡Despiación! Por deber, caigan su infección Los esclavos del viejo transgresor Bendicen armas para la destrucción Usando en mano el nombre de Dios Guerra, prefabricaron Muerte, siguen centrando Contra, la fuerza de error Odio, he mirado Sigo el pie sin detener mi motor Después me mueve la vida y la predicción Como ladrón en la noche llegará El desfierro de los oscurantistas El desfierro de los oscurantistas El desfierro de los oscurantistas Por deber, caigan su infección Los esclavos del viejo transgresor Bendicen armas para la destrucción Usando en mano el nombre de Dios Guerra, prefabricaron Muerte, siguen sembrando Contra, la fuerza de error Odio, he mirado Sigo el pie sin detener mi motor Pues me mueve la vida y la predicción Como ladrón en la noche llegará El desfierro de los oscurantistas Desterrando a los oscurantistas ¡Así de después! Uこの lado de Dios La GTX 浮aritted a los oscurantistas Estos son cheẩnistas El desfierro de los oeste El desfierro de los oscurantistas humming Desfierro de los oscurantistas Indigén Oreted de los oscurantistas Adelación La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Entreverado en la confusión Llamo a mi grito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud Despertar Resurrección Delirio del ciego Con el veneno La luz está en el interior Máscaras lloran mirando un avión O el gran avión que atrapiza el mar Llegó al nido de la madre bestial En la zona de aguante Por eso estoy Resistiendo al imperio De la devastación ¡Divastación! ¡Divastación! La luz está en la cocina La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Y entreverado en la confusión Se ha un amiguito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud En la zona hay aguante Por eso estoy Resistiéndole al imperio De la desolación De la desolación De la desolación De la desolación ¡Por qué la desolación! Ajeno al tiempo, sé que quisieras seguir Pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir Por eso te vi escapando en las horas sin sol De las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos Hoy esperan de vos seguridad Que no te demore el mundo, no Poniéndote el antifaz Y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor Tratará de acostarte para que formes parte de su difresión Y en su falso amor Padecen de pasión Antes de arrepentirse de su error Mata el miedo que guarda el animal Limpie el cuerpo Pues dentro de él estás Si buscas libertad Ya no andes por fuera Hombre de mí el hombre es una sesión Nacés ya Mata el miedo que guarda el animal 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 Mata el miedo que guarda el miedo Mata el miedo que guarda el miedo Gracias por ver el video. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Si buscas libertad ya no andes por fuera, hombre de mil nombres naces ya. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Si buscas libertad ya no andes por fuera, hombre de mil nombres naces ya. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él estás. Mata el miedo que guarda el cuerpo pues dentro de él estás. Inconformada y aburrida es la enferma sociedad latina que usa las reglas de la creencia oficial para esconder su hipocresía. Basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí. Muerto estoy aquí. Sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal. A mi cabo, la raíz, arrepiando el país, tu país, mi país. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que estés ahogado por la pared que sostiene las últimas sombras. Tierra congelas de revelación, sostenida por los muertos, que viven en lo externo como nubes tienen imán. Alimentando al ser, pues que irá y la eternidad, incapaces de comprender. Es hora de amanecer, la tierra se iluminará. Cuando liguen a su rollo la vida impersonal, pues no existirá otra ley. En la íntima conciencia, no lo esperes de mí. Nada especial, no circunstanciarte ni convencerte. Fuera de ti no hay ningún mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. Que no vivo hoy. No, no, no esperes de mí. Nada especial, lo que tú buscas dentro tuyo está. Fuera de ti no hay ningún mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. La tierra se iluminará. Cuando los hombres acerden la vida impersonal, pues no existirá otra ley. Que la íntima conciencia, destronando al cerdo sin paz. De la ira sin desistir, de ella reina no mora. Y no habrá de los que te impida ver. La inmortalidad de tu ser. Fuera de ti no hay mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. La iglesia de la Vida El insomnio de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto sutilmente La gente ya fue, vuelve junto a la TV El digestivo incendio es su Dios Es su Dios Cantas y gatos buscan luz Los perroso oscuridad Intuidos por la ansiedad de su instinto Elementales del montón Intoxicados de pasión Sienten miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad nos invita a escapar Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve Y pocos deben perder Debido de su conmoción idiota Esquivando Todo el temor de la ficticia ficción La sudancia de herido en mi cabeza Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Pero no me deja perder Por la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos deben perder Y lo de su conmoción Y dio caos Mi enemigo conformado Mi pecador es falsamente perdonado Y lo de su conmoción Y lo de su conmoción No puedes esconderte, pues el nido a la muerte, tergiversa los valores. Y ahogado en escapismo, de siglo en decadencia, tiembla el planeta, con tanta inconsciencia. Tras la cruz, se descubrirá la fruta enorme, y la eternidad dará libertad a un nuevo hombre. Resistirse al sucio poder, desvivir sin temer, salirse del molde oficial, ganar o perder, desaparecer. Víctimas de víctimas transcurren sin pensar, que día a día el desierto va creciendo. Y el descontento del joven trabajador, será su perdición. No puedes esconderte, pues el nido a la muerte. Tergiversa los valores, y ahogado en escapismo, de siglo en decadencia, tiembla el planeta, con tanta inconsciencia. Tras la cruz, se descubrirá la fruta enorme, y la eternidad dará libertad al nuevo hombre. Desistirse al sucio poder, es vivir sin temer, salirse del molde oficial, ganar o perder, desaparecer. Ganar o perder, desaparecer. Ganar o perder. Ganar o perder. Desaparecer, ganar o perder. Ganar o perder. ¡Gracias por ver! 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 En este rojo venemos de polvo Hemos perdido el rap unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas Los vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que sirve en mi pared La tribu de mi calle La banda de tu calle La tribu de mi calle La tribu de mi calle hacer mal, mas infarto mi mente por remorar, quitándome el tiempo a pensar, en expulsar de mi mente se he sembrado mal, quiero pensar y comprender cual es mi tarea acá, ya iniciar poder vivir, sin tener presente el fin, el seguro es destrucción, lo veo a mi alrededor todo fue obra de que su mente primero entregó ante el agua su tentación del mal, esa fuerza muy siniestra, que hoy manejan el rumbo de la humanidad en la humanidad y 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 a salir, de este rumbo hacia el fin, de vigilancia, de señal, de tener todo sin dar, después de unirnos debemos pensar, de dar el paso visual, de expulsar de la mente su sembrado mal, que se ve el primero y comenzar, cual son de que tal, a destruir la barra y abstinente en que tal, quien tiene en tu mensal. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, hoy siempre habito chorón, más grave, no siento afado, contentos amarrados, valores y doble, pero el 3 siglo XX es un desniegue, de maldad y insolente, ya no a quien lo niegue, y digo, recortarse en un tenente, en un mismo lobo, todos van a oscar, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignora, pesante, un solo pretensioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un futuro que un gran profesor, no hay aplazador, ni el caracobo, los inmorales nos han ido a la turma, un hijo en la inconstrucción y lo traza de su adquisición, la luz, con quien se acude a control, y lo ven levanto, caradura o polizón. Es falta del respeto que atropezará la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, esto con total, igual que al patín a bollón, lo postre y la visión, y de la fama así, igual que en la ventrilla, entre cosas de los camarajes, y de la fama así, igual que al patín a bollón, lo postre y la visión, y de la fama así, igual que al patín a bollón, lo postre y la visión, que al patín a bollón, lo postre y la visión, Y silencio para el gringo, 6 3 No importa si me ha sido otra vez lo que no quiera juzgar No seguirá como fue El que vive de la tienda se escapa a la gente Una vuelta fuera de la ley Podemos volver, y no nos perdemos de la que hay de rey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Será la solución, destrucción Parece mentira, tanta estupidez Tanta hipocresía, tanta volubres Gente en la miseria, es el profesor Conformando el planeta de chupo y de dolor Una decisión, destrucción final Será la solución ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se sentirá el aire, la muerte de sión De esta imponente furia de mi control Arrasará con todos, y también con vos Que morirá llorando, colgando besos La decisión, destrucción final Será la solución Destrucción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!